Calladita que nadie se entere, bebé Si en las noches de viernes, uh yeah Yo la conocí bailando Con su amiga estaba perreando Y la nota estaba volando Y el party estaba explotando Yo la conocí bailando Con su amiga estaba perreando Y la nota estaba volando Y el party estaba explotando Llega fin de semana y se pierde tranquila Le dice a su maíz que se va con la amiga Le gustan los shots y los tragos de tequila Nana buena pero fuma de la fina Ya se prende cuando está conmigo ya se enciende Me llama y le llevo cuando quiere, quiere Tiene novio y me prefiere, entiende Aldana baby Calladita que nadie se entere, bebé Si en las noches de viernes, uh yeah Yo la conocí bailando Con su amiga estaba perreando Y la nota estaba volando Y el party estaba explotando Y el party estaba explotando Yo la conocí bailando Con su amiga estaba perreando Y la nota estaba volando Y el party estaba explotando Una noche sí, una noche sí, una noche no Solo quiero darte mi habitación Dándole despacio junto a los dos Siéndote sincero no quiero amor Porque ella se prende Cuando está conmigo ya se enciende Me llama y le llevo cuando quiere, quiere Tiene novio y me prefiere, entiende Yo la conocí bailando Con su amiga estaba perreando Y la nota estaba volando Y el party estaba explotando Aldana baby Con el que siempre se gana Dímelo Richard John Paul Hard Music Entertainment